y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo saber cuántos gigabytes tenemos en total en nuestra gráfica en windows 10 y también el tutorial aplicaría para windows 11 dicho lo anterior pues vamos a ir al menú de inicio vamos a ir clic derecho y vamos a darle en el que dice administrador de tareas muy muy importante muy probablemente tengas este modo de vista vamos a darle en el que dice más detalles y se nos va a abrir todo este panel completo ahora bien ya estando aquí vamos a ir al apartado que dice rendimiento y aquí vas a tener información de la cpu de la de la ram de los discos duros que tienes conectados de tu puerto de ethernet y muy probablemente hasta la parte inferior diga gpu ajá le vamos a dar un clic donde dice gpu y es sumamente importante de que tú despliegues esto hasta abajo hay muchas maneras de saber esto la primera aquí te da el nombre de tu gráfica nvidia geforce gtx 970 puedes buscarla en internet y ahí te va a dar un dato exacto ahora si tú ya la tienes conectada y quieres saber el total sin esas especificaciones técnicas despliegas y aquí aparece este apartado que dice memoria de la gpu dedicada tú vas a ignorar todos los datos y nada más te vas a quedar con este que dice memoria de la gpu dedicada y este total en gigabyte es el que tú tienes ajá entonces en mi caso me dice que tengo un total de 4 gigabytes y pues ya depende de tu modelo para saber el total de gigas gráficos de la gpu que tú tengas no y pues bueno eso sería prácticamente todo es sumamente fácil muy intuitivo y pues yo creo que la manera de saber esto en la menor cantidad de pasos muy importante vas a ignorar absolutamente todo y nada más te vas a quedar con el que dice memoria de la gpu dedicada este es el total ignora todos los demás datos memoria de la gpu dedicada y pues bueno eso sería prácticamente todo espero que les haya gustado que les haya servido que les haya sido de utilidad que es lo más importante y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo yo soy satiel si te sirvió pues me apoyas enormemente con tu like y con tu suscripción y nos estaríamos viendo en el próximo vídeo yo soy satiel bye